Y sí que nos encontramos cerquita al pico de esta montaña, de este cumbre llamado Llanaja. Y les voy a mostrar estas maravillas naturales. ¡Wow! ¡Se ve de maravilla! Vean, esta es la laguna Tranca Grande, una laguna inmensa, larga, extenso. Y aquí podemos encontrar más lagunas. Por allá también hay más lagunas. Ahora les voy a mostrar. Aquí hay otra lagunita. Al frente también hay otra laguna. ¡Wow! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una aventura, a una incursión. Así que el día de hoy, una vez más, vamos a regresar a la laguna Tranca Grande. Y alrededor de esta laguna grande, inmensa, extensa, hay varias pequeñas lagunas más. Y también de tamaño regular. Así que en esta ocasión vamos a tomar varios transportes. Como combis, como colectivos, como transporte público, como auto colectivo desde la ciudad de Huancayo. Este trayecto vamos a hacer desde Huancayo hacia Concepción. Y de Concepción vamos a tomar un auto colectivo que nos va a llevar cerca a la laguna. Pues estos transportes como auto colectivo van de Concepción hacia Comas. Así que como siempre vamos a salir temprano desde la casa, desde la ciudad de Huancayo. Para que el día tengamos para todo, como para caminar. Pues en esta oportunidad vamos a ir a practicar trekking, a practicar senderismo, a practicar caminata, a practicar el montañismo. Y así que el día vaya nada más completamente despejado. Así que vamos a ver muchas montañas, muchas maravillas. Wow, nos espera un destino no tan conocida. Pues por las alturas o las montañas del Valle del Mandaro. De esta manera comencemos esta aventura de maravilla. Así es amigos, ya nos encontramos en Concepción, en donde vamos a tomar un auto colectivo hasta Saxakancha. Un pequeño vuelito por las alturas del Valle del Mandaro. Pues les comento que ahora vamos a ir a tomar desayuno, digamos el segundo, ya digamos almuerzo. Pues en las montañas no vamos a encontrar para nada comida, para nada. Así que vamos a aprovechar dos comidas, digamos desayuno y otro desayuno. Y aprovechar comprar algunas provisiones en esta ciudad, ya que en las montañas no vamos a encontrar para nada. Y bastante agua, ya que está haciendo mucho calor y se encuentra el cielo completamente despejado. Así es amigos, ya llegamos al pequeño vuelito Saxakancha. Pues ahora vamos a tomar el camino hacia las alturas de la Laguna Luquina. Pues se encuentra cerca la laguna. Así que para llegar a las alturas de la Laguna Tranca Grande, son como aproximadamente unos 10 kilómetros a 8 kilómetros desde este pequeño vuelito Saxakancha. Así que nos va a tomar un buen tiempo para poder llegar a las alturas de esta laguna llamada Tranca Grande. Una laguna extensa, la laguna más grande de Apatajauja. ¿Está abitito esa Laguna Luquina? Acá ando de ahorita. Ah, de paso a media hora. ¿Ahí es el pueblito antiguo de Saxakancha? Sí. Ah, ahí tienes murallas antiguamente. ¿Ese era Hacienda? Hacienda antiguamente. Hoy en día no hay nada. Así es amigos, hemos llegado a las alturas de la laguna. La Laguna Luquina. Esta es la Laguna Luquina. Es una laguna extensa, laguna grande, laguna inmensa. Por acá practican la crianza de truchas. ¡Guau! ¡Qué maravilla natural! Y acá al costado nada más se encuentra varias lagunas. Esta laguna se llama Tipicocha. Esta de aquí es la cola de la Laguna Tranca Grande. Esta laguna es grande de todos de aquí. Es más extenso. La laguna más grande que podemos encontrar en este lugar. Por ahí se encuentra otra laguna. Pues esta laguna se llama Huascacocha. Y al fondo también podemos encontrar otra laguna llamada Pakcha. Laguna Pakcha. Pues en realidad todo este lugar podemos encontrar muchas lagunas. Más de 40 lagunas aproximadamente. Lagunas pequeñas, lagunas tamaño intermedio. Lagunas de aquí son grandes. Y se encuentra pura maravilla. Obviamente estas lagunas se encuentran pasando varios cerros, varias montañas. Obviamente se necesita mucho tiempo para poder subir, luego bajar, subir, bajar. Esta laguna se encuentra a distancias larguísimas. Necesita mucho tiempo para visitar y conocer estas maravillas naturales. Y más o menos por acá se encuentra la laguna Pomacocha. Y más al costado se encuentra Abascocha. ¡Guau! ¡Qué maravillas! Desde aquí también podemos apreciar la cordillera Huaytapayana. Hoy en día se puede ver solo montaña. Hay más cerro, hay más rocas que nieve. ¡Guau! ¡Qué gran cambio de la cordillera! Así es amigos. Uno de nuestros objetivos es llegar a esta cima llamada Yanaha. Es una montaña alta que podemos encontrar en este lugar. Pasa los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Así que desde esta cima podemos apreciar muchas lagunas, muchas montañas, muchas maravillas naturales. Así que nos falta muy poquita para poder llegar al cumbre, al pico de esta montaña llamada Yanaha. Así es amigos, ahora nos encontramos por las faldas de esta montaña alta. Y aquí podemos encontrar una parte nada más, un poco de glaciar. Vean nada más el color celeste. Y acá un poquito abajo también podemos encontrar una laguna pequeña, color turquesa. Pues en la laguna hay minerales. Por eso sale este color turquesa. Y así que en este lugar podemos ver rocas de otro planeta. Este lugar es como otra planeta. Hay pura roca. Pareciera que han explotado minerales por acá. Pues hay un buen de rocas explotadas de esta forma. Vean. Hay rocas por acá. Wow. Seguramente estas rocas han caído desde la parte alta. Vean. Se encuentran de esta forma. Hay por ahí más rocas. Wow. Que increíble este lugar. Así es amigos. Hemos llegado a la montaña, al pico, al cumbre y a laja. En aquellos tiempos, según el mapa registrado, según el GPS, esta montaña fue una nevada, un glaciar hace muchísimos años. Pero hoy en día solo podemos ver pura montaña rocoso. Y así que nos encontramos cerquita al pico de esta montaña, de este cumbre llamado Yanaja. Y les voy a mostrar estas maravillas naturales. Wow. Se ve de maravilla. Vean. Esta es la laguna Tranca Grande. Una laguna inmensa, larga, extenso. Y aquí podemos encontrar más lagunas. Por allá también hay más lagunas. Les voy a mostrar. Aquí hay otra lagunita. Al frente también hay otra laguna. Wow. Qué maravilla. Acá hay puras montañas nada más. Wow. Estamos en el cielo. Podemos ver puras montañas nada más. Wow. Esta montaña aproximadamente tiene 5.050 metros. Esa es la altitud de esta cumbre, de este pico. Qué vista panorámica. Pues ya viene neblina, ya que son 5 de la tarde hemos llegado a esta cumbre. Vean, vamos, esta vista panorámica. Pura maravilla. Pues estar 5 de la tarde en esta montaña alta es peligroso. Es malísimo. No es recomendable. Pues nosotras hemos hecho con tiempo ya que hemos salido desde que hay un poquito tarde. Pero ya venimos preparados para la noche ya que nos va a alcanzar aquí mismo la noche para poder regresar al pequeño pueblito para poder tomar un transporte hacia Concepción. Así que amigos, este horario es peligroso. Subir a un pico, a una montaña siempre el tiempo tiene que ser mediodía, una de la tarde como máximo. Así que nos encontramos en la montaña. Además peligroso para poder regresar ya que vamos a bajar con mucho cuidado. Aquí podemos encontrar pura roca nada más. Así ven, pura roca nada más. Wow, allá se encuentra el glaciar, la pequeña laguna con minerales, color turquesa. Pues amigos, les comento un poquito más de estas maravillas. Este cumbre es nuestro segundo montaña más alta que hemos llegado. La primera es el cumbre Tikiljo. Más o menos se encuentra a más de 5200 metros sobre el nivel del mar. Se ve de maravilla. Este lugar también se encuentra a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña bonita. Pues en la mañanita debe ser espectacular. Debe estar completamente despejado todo el cielo de aquí. Pues estas horas hay mucho viento, hay neblina, hay nube. Wow. Aparte, atardecer y de paso es peligroso este lugar. Música Así es amigos. Ya nos encontramos descendiendo esta montaña alta. Mira la otra cara. Esta neblina viene desde la selva. Más o menos por allá se encuentra selva. Y esta es la otra cara. Vean. También ya se encuentra un poco de neblina. Wow. Aquí lo que manda es el GPS para poder llegar. Pues cuando estemos así completamente cubiertos de neblina es como estaríamos de noche. Sin ver nada a dónde ir. Así que como siempre en nuestro GPS mapas usamos como 5 aplicaciones. Algunos se necesita internet y algunos solo pues digamos sin internet. Wow. Wow. Que cubierto de neblina este lugar. Es peligroso amigos. Es neblina espesa. No se puede ver. Así que ya vamos a llegar al base. Donde dejamos la mochila. Entre otras cositas. Wow. 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 Que peligrosa esta neblina espesa. Y este lugar es de esta forma. Pura roca nada más. Y este lugar es de esta forma. 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 8 y 30 de la noche en camino hacia el pueblito zaxacancha hay un buen día frío a estas horas de la noche aquí en este pueblito un camino muy lejos un trayecto bien lejos y cansadísimo así que nos vemos en una próxima aventura amigos bien se encuentra oscurísimo